Música Esta es para todos ustedes Es un trago Si me buscan, diles que desaparecí En la línea que se vaya a ser niño del adulto Me han asustado de ver el paso que termina siendo el suicidio de la adolescencia Cuéntale que entendí que la poesía no se encuentra en ventas, sino en brigadas Y por eso subastré mis versos a cambio de unos besos Música Todo el silencio que los hombres dejaron Están en el silencio Pondan su cuento Todo el invento Que su corazón deja escapar Escapar Se me buscan, diles que hice de mil letras Una casa para oír y olvidarme de ella Ser un peguerito en los puertos Descansando y vivir sospechos Pondiéndote en el silencio de la alma Escociendo la palabra cae Pondiando el significado de esta día Música Pasarás Y las piernas serán tu perro Caminando y que vas volviendo A tu ser Si te acercas Si te acercas Verás que podremos sentir Lo roto Y por fin De nuevo A tu ser Y dentro De ese sangre Por el mar De ese tiempo El humano Que pide Vivir Toda su vida, por el perigo, de vivir lo que quiere creer, sabe adorar la aventura en la sangre que más se murió, y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez, por amor, y si no, ¿qué puedes creer? Si no, hazme un pedazo, llévame brazos, que otra vez necesito sentirme en paz, pa' que acerrar ansias del alma, no te olvides que estamos muy mal sin ti. Si me buscan, tienes que repetir el país que nunca jamás, vaya a estar nunca jamás en él, que me entrabié en uno de los planetas que al principito se le olvidó llegar, y por eso fue absurdo demostrarme lo absurdo de mi madurez. ¡Gracias! ¡Gracias! Si me buscan, simplemente diles que esta vida ha sido demasiado pequeña para abarcar mis sueños. Si me buscan, siempre parece tiempo, la memoria tirando en la luz, y ya sale tiempo todo el silencio. Que no fue un gran desvano Dejá de fin